y en la cancha la gran final de este campeonato de fútbol sala infantil un acontecimiento importante que acaba hoy terminando finalizando acá en este escenario vamos a conversar con el organizador principal de este evento el profesor Dito Montabal para que nos diga los detalles cuantos equipos participaron todas esas cuestiones hoy finalmente con mucho éxito también este torneo la bienvenida y para que diga esta palabra a todas las personas que nos desean que nos desean que nos desean buenas tardes el domingo buenas tardes a toda esa audiencia que sintoniza tu programa como tú lo decías estamos hoy ya felizmente finalizando lo que es un nuevo torneo o otro torneo del 2018 nosotros nos pusimos esa meta durante el 2018 realizarse los torneos del año una apertura un central vacacional y un claustro de navidad el cual este torneo debemos darle las gracias al grupo Don Grant a la alcaldía del municipio de Rosaraza y al instituto municipal de deportes que nos ponieron fuerza extraordinaria allí para que esto se pudiera realizar para llevar la alegría a los niños porque eso es lo que nosotros hacemos llevar la alegría a los niños aquí muchos dicen ganar no se gana nada si ganamos porque nosotros ven a sonreír un niño a veces hasta llorar un niño también eso nos motiva a nosotros a seguir adelante y eso es motivo de alegría y esa es ganancia para nosotros este grupo de profesores Edgar González Ángel García Luis Puchete Marco Machado Javier Pérez y todo ese grupo que nos acompaña haciendo vida haciendo esta forma ejemplar de llevar a los niños a jugar durante todo el año eso nos satisface de verdad que muy agradecido teníamos que terminar el 30 no pudimos por la cantidad de equipos que se inscribieron hoy 5 de enero estamos finalizando y desde ya decirles invitarlos pues este miércoles a las 5 aquí en la cancha techada ya la primera reunión del torneo apertura 2019 muchos representantes decían ¿por qué tan rápido? porque nosotros teníamos que haber terminado el 30 e iniciar en febrero estamos terminando ahorita y se nos acumula la cosa pero eso nos importa el trabajo lo hacemos con corazón con coraje para fortalecer el futsal que estaba muerto y acaba de nacer ¿cuántos equipos y cuántas categorías participaron en el club? mira participaron más de 40 equipos te pones a redondear 10 por equipo 400 atletas entre masculino y femenino cabe destacar que tenemos masculino y femenino y eso lo hemos fortalecido más ejemplo de ello los campeonatos que hemos logrado a nivel de huarico en el femenino eso ha salido y eso ha fortalecido aquí bueno y sin más que decir domingo de verdad que me siento contento halagado muchas escuelas ahora estamos en escuelas registradas el instituto se encargó de registrar escuelas y ahora estamos como eso y muchas escuelas cada vez se fortalecen más y más hoy vemos que en una categoría la categoría sub 8 que era dominada totalmente por el equipo galáctico ahora las panteras resubió y tomó esa batuta pues sin embargo en la categoría sub 6 en la categoría naciente el equipo galáctico subió las panteras el equipo los huásimos se mantuvo en la categoría sub 14 se mantuvo los huásimos y en los femeninos se mantuvo el dominio del equipo golfo triste de verdad que contento y esperando que Dios nos dé salud nos dé vida nos dé fortaleza para continuar este 2019 fortaleciendo toda esta energía del Fuxal Saracén bueno muchísimas gracias felicitaciones por esa organización bueno sigamos adelante seguramente Dios nos va a premiar y a todo este equipo para que siga creciendo el futuro gracias Domingo y también invitar voy a aprovechar el espacio aquí un momentico invitar también ya nos vamos a incorporar a la institución educativa este lunes y ya invitar a lo que es los juegos escolares nuestra liguilla escolar también por ahí está Antonio Díaz que está pendiente nos va a patrocinar y ya una vez una vez que inicie el desfile estamos iniciando con nuestra liguilla escolar o sea que vamos a tener trabajo fuerte liguilla escolar en la semana y Fuxal Municipal los fines de semana bueno muchísimas gracias gracias Domingo el profesor Héctor Notaban desde acá de la cancha o sea Francisco Luis Torreano una entrevista pues con todo lo que significa la organización de este evento que está terminando el día de hoy